buenas tardes amigos que sintonizan el canal coike blogs aquí les voy a traer ahora un pequeño recorrido un pequeño blog aquí en la unidad del fraccionamiento valle de la memoria ubicado aquí en ojo caliente zacatecas así es que acompáñenme miren pues es que es un fraccionamiento que tiene muy poco de de que se hizo me parece que por ahí del 2010 está se empezó a construir este fraccionamiento que está ubicado aquí en un lado de la colonia renacimiento cuenta pues con varios juegos recreativos podemos ver sub y baja los columpios las baladillas más sub y bajas más columpios y aquí hay una especie de tipo que de orúga de mención a aquí está sí es de que vamos recorriendo a castellan cancha de fútbol siete de éste lado se aprecia lo que era la antígóra uno a veces conserva un pedaço es éste allá está la raza que nos sintoniza ella en unión americana mire todavía queda parte de lo que era la antígua huella porque también daba así hacia estos pedazos donde está el fraccionamiento ahorita ubicado pero aquí queda una parte aquí vamos recorriendo ahora está aquí están ya unas unas casas que se están construyendo también pegadas aquí hacia el parque recreativo aquí anda a este gente de todas las edades ahorita inclusive pues están adolescentes jugando como ya no hay el balón acá en cámara ya no hay el balón pero miren qué chulada acá miren aquí ya se rompió la malla la rompieron de hecho porque y obstruyeron el paso para poder pasar y brincarnos por allá afuera así es de que se adaptó pues es abierta para ir por los balones que se vuelan ya para aquellos lados está lo que es el el potrero el famoso potrero hacia allá y esa calle sube hacia hacia la hay una calle que sube directamente al cerro de las antenas precisamente por ahí sube todo eso para allá arriba hacia el cerro de las antenas que aquí lo podemos ver apreciar hay un camino directo hacia allá desde ahí abajo hasta allá arriba pero miren qué chulada se mira ahorita el sol las nuevecitas a toda receta ahí les mando saludos a todos los paisanos que nos sintonizan pues en unión americana aquí andamos este rosita este no había tiempo de hacerles un videito por cuestiones de este personales pero aquí andamos nuevamente aquí andamos haciéndole los videos hay saluditos a toda la raza que nos sintoniza en los ángeles en los ángeles en texas hay algún pavalejandro en carolina este hay algún pavar marco garcía texas saludos hasta georgia allá sonora el colorado saludos también hay a los ángeles a brindam texas a colorado a michigan milwaukee washington nueva york todo todo casi en toda la unión americana nos andamos sintonizando receta y es gracias a ustedes se viene más gente a jugar más adolescentes que lo bueno lo bueno que vengan muchos adolescentes resta se me ha apagado el micrófono pero aquí andamos este acabando el vídeo aquí andamos este incluso ahí había familias todo bien familiar aquí en el fraccionamiento de la memoria y también pues les quería pedir de su apoyo para comprar más equipo de grabación abajo les dejo pues mi número de cuenta de tarjeta el que sea gustoso de apoyarme y ahí siempre estaré pues bien agradecido con ustedes receta así es de que pues sin más por el momento yo los miro en una edición más de un próximo vídeo no se les olvide interactuar compartir denle like comenten este hay con el vecino recomiéndenos y muchas gracias 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 gracias